El Cielito de la Patria Nuestra identidad colectiva se encuentra en permanente construcción y es el pueblo quien aporta desde su historia, proyectos y desde su diversidad cultural la principal materia para edificarla. Para fortalecerla es necesario crecer sobre raíces sólidas, rescatando la memoria y reconociendo en la propia historia aquello que nos identifica. Es por ello que la conmemoración del 25 de mayo es una excelente ocasión para pensar sobre ese pasado nuestro, sobre la lucha por la emancipación y también sobre los desafíos que implica ser coherentes hoy con esa voluntad de libertad y soberanía. ¡Viva la patria! La verdad que para mí es mucho, 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 porque cuando chica nunca tuve este honor de hacer esto. No fui a la escuela, no estudié. Después de grande me he dado todo esto justo. Y a mí me parece una barbaridad para mí. Claro. ¿Sí? Porque a veces no valoramos todo lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos logrado como Argentina también, a pesar de todo lo malo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo siempre pienso, digo, yo si hubiese ido a la escuela o algo, no sé, que sería otra cosa para mí. Pero no tengo estudio y acá estoy. Claro. Estoy con mi grupo. Como un mensaje también a los más jóvenes quizás, ¿no? Y sí, porque hay mucha juventud que no valora esto, no valora. Ya la escarapela no se ve, la bandera se ve poco. Ya no sé, no sé que se ha perdido mucho de la Argentina. Hay que reivindicarla, aunque sea esta fecha, ¿no? Y sí, ¿qué le parece? La verdad que es un alegrón esto. Una satisfacción para mí. Gracias. Gracias. Detrás de la bandera, acá el abandenado llevándola. Un orgullo, un orgullo para un día patrio, una fiesta, representar a nuestro Kiñini Güem, que lo llevamos con mucho cariño, representándonos a los abuelos. Así que feliz, feliz de estar en un día como hoy. La verdad que esto, tanto el 25 de mayo como el 9 de junio, son días que nos invitan a la reflexión. Nuestro gobernador siempre dice que hay que hacerle honor y respeto a nuestra historia para poder pensar en todas las acciones y construir el porvenir y futuro. Y en ese sentido, hoy estamos aquí presentes, justamente honrando nuestra historia, pero también invitándonos a reflexionar y pensar esto que bien transmitía nuestra rectora de decir, bueno, lo que queremos nosotros para nuestro futuro. Hoy tenemos una gran oportunidad a nivel nacional de que este ejemplo que es la ciudad de Neuquén y la provincia se tome. Con mucho orgullo y con mucha humildad lo digo, vamos a trabajar muy fuerte para que este país que tiene inconvenientes lo superen rápidamente. Y estoy orgulloso de que en la ciudad de Neuquén, en este parque, en el parque Jaime de Nevares, estemos llevando adelante este aniversario, este 25 de mayo, este día patriótico, junto a ustedes, un parque que habla de abrir los brazos, que habla de la oportunidad y que habla del crecimiento de una ciudad que es la que más crece y la que te abre los brazos al país para que vengas y puedas desarrollarte y crecer. Muchas gracias. ¡Feliz día de la patria! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la patria! ¡Feliz día!